Más de 10 mil millones de pesos aplica el gobierno federal en la construcción y acondicionamiento de los tribunales para juicios orales, tanto del fuero común como de la federación. Se tiene programado que este año terminemos con 28 entidades que estarán operando, cuatro de ellas totalmente en sus entidades, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y por otra parte el restante, las 24 entidades que a finales de año estarán ya también de manera parcial y gradualmente avanzando. El sistema penal tiene la mediación y la conciliación. En donde los delitos no graves pueden ser tramitados bajo este contexto y no llegan a juicio. La intención de este sistema es que solo un 10% de todas las denuncias máximo estén tramitadas ya bajo un régimen jurisdiccional. Se aplica una cuantiosa inversión también en los juzgados federales. Se tiene un fondo de financiamiento de 5 mil millones que está siendo en algunos casos potenciados y en otros utilizados la modalidad de copago para poder cumplir el compromiso de la infraestructura y el equipamiento necesario. Además contamos con apoyos a nivel internacional como es Iniciativa Mérida que estamos ya bajando recursos. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Sarabia.